Jornada trágica la de ayer en nuestro país para cuatro mujeres. Tres murieron a manos de sus parejas y una cuarta quedó herida. Falleció además la pareja de una de ellas. En Herandio, Vizcaya, fue hallada a muerte una mujer de 39 años con signos de violencia. Su novio de 38 años fue detenido por la tarde cuando se encontraba en su automóvil en el municipio colindante de Leyoa. El cadáver estaba en la vivienda del novio de la víctima donde reside él con su madre. Educada, preservado, yo a la madre que le conocía, adiós y adiós y nada más. En Murcia, en Beniel, una mujer de 23 años procedente de Mali fue asesinada presuntamente por su pareja de la misma nacionalidad, que fue posteriormente detenido. Recibió un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte. Un vecino avisó a la policía al escuchar una discusión en el piso. En Vigo, los cadáveres de una pareja portuguesa han sido hallados en el piso. Según los primeros indicios, el hombre de 54 años podría haber matado a su mujer de 33 y luego quitarse la vida. Hubo más sucesos de violencia doméstica. En Zamora, en la localidad de Morales del Vino, un octogenario hirió de gravedad con un arma blanca a su ex mujer de 75 años. La intervención de un guardia civil jubilado, que también resultó herido, evitó que siguiera atacando a la mujer.